Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lía Ramírez, Lacquer Pro Educator. En esta ocasión vengo a mostrarte un diseño de nueva temporada Double French. Acompáñame a realizarlo. Ya aquí previamente tengo limada una uña natural con nuestra lima Lacquer Pro Professional 240-240 y voy a retirar el polvo y agentes grasos de la uña para evitar desprendimiento. Una vez hecho esto, voy a aplicar Protein Ball solo en el borde libre de la uña para evitar que se craquele en esta parte, ya que es una parte muy vulnerable de la uña. Voy a aplicar Lacquer Pro Base en medio de la uña. Subiendo hacia cutícula, bajamos y llevamos a laterales. Vamos a sellar punta y de la misma manera la siguiente uña. Sin olvidar sellar también laterales y punta. Vamos a curar el lámpara Lacquer Live por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de lámpara y voy a utilizar los siguientes colores. Orange 158 y Green 333. Voy a alternar los colores. En una uña voy a aplicar el orange. Una aplicación básica. Llegando a laterales y punta. Y de la misma manera el Green 333. Yo aquí previamente ya tengo agitados los colores, que es muy importante para que tenga la textura adecuada. Vamos a sellar punta. Y curamos el lámpara Lacquer Live por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de lámpara y vamos a hacer una segunda aplicación. Las aplicaciones recuerda que tienen que ser delgadas para que te quede el color parejo. Y no tengas preocupación con el curado, ya que si la haces la aplicación delgada no va a haber ningún problema. Metemos a lámpara a curar por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara y vamos a hacer un French, intercalando los colores, ya que son de contraste. Vamos a aplicar una producción. Y nos vamos a ayudar con un pincel Master Gel y el Synergy para limpiar y realizar nuestro French. Recuerda que la sonrisa tiene que ir de lado a lado y tiene que quedar simétrico. Vamos a limpiar. Y de este otro lado, vamos a aplicar el Orange. Para hacer contraste en el diseño. Vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a limpiar desde la parte del medio y llevándola a un lateral. Y hacia el otro lado. Y limpiamos hasta que nos quede pareja la sonrisa. Y curamos el Lámpara Lackers Light por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara y aquí me voy a auxiliar con una base de cristal y un punzón para realizar el Double French. Y aquí tenemos el primer French, que es con el color naranja y el verde. Y para hacer el contraste, aquí en el color naranja, en la parte de abajo, vamos a realizar unos puntos. Y en el color naranja, en la parte de abajo, vamos a meter la lámpara Lackers Light por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara y vamos a aplicar Lackers Pro Coat. Vamos a aplicar de la misma manera, la parte del medio hacia arriba, la cutícula y vamos a ir bajando. Sellamos perfectamente bien puntas y laterales. Realizamos de la misma manera el segundo diseño. Bajamos y sellamos. Metemos a curar la lámpara por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara y con un Nail Contact Cleaner, empapado de Synergy Wipe, vamos a retirar la inhibición de oxígeno. Una vez terminado el diseño, voy a mostrarte el diseño completo en los cinco dedos. Aquí te muestro el diseño ya terminado. Como puedes ver, es un diseño sencillo que puedes llevar a tu mesa de trabajo. Aquí lo puedes realizar el contraste en un solo dedo, pero tú lo puedes hacer en dos o en tres diferentes. Recuerda también consentir a tu clienta con aceite para cutícula, con los seis diferentes aromas que tenemos. Mi nombre es Lía Ramírez, la Carp Educator, y recuerda que nada te detenga. Sonido de España es un grupo de clases en el listón de dreams. Con semplicación concreto, lo puedes hacer en el mundo de México. ¡Continuoso, porque no lo puedes hacer en el mundo de México! ¡Continuoso, porque tal vez más, tendeos en planificación ... LLV de Piedad